Música Hola amigos, bienvenidos a Minecraft Mod Venturas ¿Cómo estáis? Espero que bien Sabéis que en esta serie juguemos a Minecraft con el pack de mods de Direwolf20 y acabamos de empezar básicamente, será el capítulo 3 o 4 este Así que, hola Así que, mira, está protegido por por la armadura ¡Ah! 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 ¡Puta! Así que, no tengo espada, ¿por qué? Ah, si me rompió, es verdad Si me rompió cortando las las lianas Me podrías dar algo de tu armadura, aunque sea una mierda, porque es de oro, pero... ¡Uh! ¡Pantalones! Tú que antes ibas a por mí a matarme y ahora no Vale, ya tengo el poder de la araña y puedo subir paredes, genial ¡Ole! En fin, lo que iba diciendo Quiero empezar con el tema de de Tinkers Y, mira, este ya tiene manzanitas, casi ¡Qué guay! Me tengo que hacer un invento para subir y para cogerlas de arriba Podría poner algún... alguna de estas de abejas cerca para que las... las polinizen Y... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, y quiero empezar con el de Tinkers Así que, me voy a hacer una pala porque vamos a necesitar... Vamos a necesitar... Arcilla, clay Clay Casio clay Y, bueno, en realidad me voy a hacer más de una, ¿no? Porque con una solo, madre mía, no voy a hacer nada O sea, que rompe y tal Me voy a hacer medio Por lo menos tres Me voy a hacer Yo creo que sí Me voy a unir dos de estas Y ya está Y, bueno, con Tinkers Constru si tienes la forja puedes duplicar minerales más rápido no más rápido pero bastante pronto no solo que tienes que hacerlo con un poco todo más manual al principio luego lo puedes como todo luego se puede automatizar y, de hecho me interesaría hacer bastante automatizado todo en esta serie, ¿no? Que solo sea por por probar cosas para automatizar como los programas de computer que hace eso cosas que no he usado mucho en otras modos aunque cuando las he usado no hemos conseguido tampoco grabarlo porque dejen que hacer una serie tan larga como esta pues algunas veces encuentras problemas por el camino Me voy a acercar a este a esta estanque que hay aquí voy a decir algo pero es como un estanque, ¿no? es el planeta más plano del universo en su planeta no existe en los ríos parece que no hay suerte por aquí a ver, por aquí vamos a ponernos esto aquí y esto aquí tiene que haber por aquí, ¿verdad? sí y aparte de clay necesitaremos sand pero bueno sand, arena y clay, arcilla ¿vale? perdonad que lo tenga en inglés pero es que unas mods tienen traducción y es bastante mala otras no en fin y por tener es por unificar un poco por tener un poco todo más unificado más que por otra cosa más que por otra cosa hemos encontrado bastante no me acuerdo exactamente cuánta hace falta para empezar pero bueno vamos a llevarnos toda la que veamos si sobra la guardamos y si falta pues saldremos a por más tampoco es una cosa que me vuelva loco a ver si me entiende chai chai chico y pues sand me va a sobrar porque estoy al lado de un desierto así que no me preocupo de coger la sand que esté debajo del agua voy a intentar romperla con la cabeza fuera del agua porque así vino más rápido para adentro por aquí no hay más tenemos tres stacks vamos a coger cuatro stacks por lo menos o la que haya por aquí si no hay más por nada si es por aquí ay que boquita pero vamos esto es exactamente lo mismo que el capítulo de modventuras 2 en el que hacíamos estas cosas de tinkers construct así que para no tener que destruirlo todo y repetir pues os pondré un enlace si sois nuevos a las mods os pondré un enlace sobre cómo montar la adiós qué tonto soy cómo me ha podido pasar esto no se ha podido grabar no lo entiendo me lo ha jugado el deck history lo sabía que en los primeros capítulos me lo iba a jugar lo sabía pero pero mucho pero en fin pero bueno no sé hasta dónde se ha grabado porque todavía no me ha dado tiempo de revisar el metraje pero en fin esto es exactamente lo mismo el series tank el smelter y controller el smelter y drain el crafting table el crafting basin así que os dejaré un enlace por si no sabéis de qué va todo esto de tinkers construct a el anterior vídeo de la anterior serie de tinkers construct para que os se va de tutorial los que ya me habéis seguido ya habéis visto cómo va no ha cambiado nada de esta parte básica de tinkers así que es lo mismo vale y ya está porque no me voy a andar ahora haciendo otra vez todo un creeper el macho un creeper aquí ¿sabes? y bueno tengo tengo la muy cerquita de casa también adiós creeper así que va a ser un plus tenerle tan cerquita de casa y iba a cortar aquí el capítulo pero como no sé cuánto se ha grabado y cuánto no pues voy a hacer voy a grabar un poco más y ya está estaba haciendo un molde para los para los lingotes lo mismo que hice en el otro en la otra serie y este smeltery si le metes los minerales directamente los duplica vale 8 lingotes y había 4 de hierro así que con 8 lingotes pues si hago esto me llena el casting basin y ya tengo un bloque de hierro lo cual está bastante bien para empezar le falta un poco para completarse wow que ha sido eso no me digas que ha caído un meteorito creía que con 8 con 8 lingotes se llenaba un pero parece que no necesitan 9 ah claro que tonto soy creo que hacen falta 9 porque son 9 tonto en fin voy a hacerme una pica de hierro no me la puedo hacer con tinkers porque todavía no tengo el nivel necesario para para hacerme no tengo el suficiente material para hacerme la forja de hierros de herramientas de hierro pero bueno no pasa nada no os preocupéis esto me lo voy a llevar por si acaso esto fuera y bueno igual este capítulo es ultra largo porque se ha grabado lo otro casi entero y y un poquitín o sabes o igual es súper corto porque no se ha grabado nada por cierto me encontré un dropper pero hay perdido que tenía el factorización manual dentro que tampoco habrá salido tampoco se habrá grabado voy a plantar otro manzano nunca hay manzanos de sobra así que nada voy a echar un vistazo antes de irme a la mina a mi granja y bueno pues como bonus pues meteré un poco de minería como ya digo en los primeros capítulos pues habrá simple problemas técnicos hasta que lo deje todo bien pero bueno espero que no haya muchos y que pronto esté todo bien bien colocado y bien puesto pero en fin vamos a ver aquí hay barley aquí hay un montón de plantas de estas de witchery mandrágora puta mandrágora coño mandrágora de los cojones si la dejáis que maduren demasiado tiempo las mandrágoras pasa esto salen y te hacen y te echan conjuros y o cosas así pero si no las dejas que que maduren demasiado tiempo las puedes sacar antes de que la raíz esta de mandrágora antes de que pase nada bueno vale el algodón voy a recolectarlo también aunque tengo un montón de cuerda de sabes de cuando estuve en la mina abandonada pero bueno como ya he dicho igual es súper corto este capítulo igual es súper largo porque no sé cuánto se ha grabado y cuánto no así que ya veremos de todas formas ahora cogeré todas estas semillas que tenía y las replanto ya no voy a plantar más mandrágoras porque hay para qué ya las plantaré cuando haga falta y ya está y cuando tenga más semillas que que zona pues quitaré todas esas de de witchery ya está voy a dejar aquí mi recolección el barley es una comida muy muy barata al principio porque cada una de harina estas que te da se puede convertir en una de pan así que es bastante cunde mucho desde luego vale me voy a mirar un poco a la mina a la mina voy a la mina voy aquí hay oro necesito una pala pues es algo que te digo seguramente sea suficiente oro para hacer para hacer el molde el molde de lingotes ¿dónde está? aquí no tiene que ser de hierro puta mierda tiene que ser para la tierra es verdad claro vamos a coger oro con piedra esto también micro pero no sé va me haré una pala de hierro y ya está una pala de hierro tampoco es un destrozo muy grande es un lingote de hierro menos y ya está vale me interesa coger ese oro la verdad porque puede hacer el molde para los lingotes que necesita oro lo malo de hacer la forja la smelter y hacerla tan pequeña es que ¿dónde está aquí? es que no caben muchos minerales dentro ¿vale? pero por cada piso que le vayan añadiendo luego arriba pues tendrá más capacidad ahora tiene poca pero luego tendrá mucha voy a echarle el oro adentro que no entrará porque no tiene espacio ¿no? ok no entra ¿no? voy a ponerlos otra vez no pasa nada el smelter guarda guarda los líquidos dentro si los rompes o los guardaba mira sí si los guarda vamos a ver esto es lo que decía tiene muy poco espacio aquí ¿no? entonces voy a sacar el hierro fundido primero vale hay un truco que es poner un hopper y un cofre encima del hopper y así lo aumentas pero también por cada piso que le vaya poniendo esto cuando tenga más de estos mira sí tengo ya un montón aquí de si de bricks pero un montón antes había que hacerlos de 3x3 ahora ya se pueden hacer un poco más un poco más pequeños es una ventaja voy a terminar de echar el oro para hacer el molde necesitas dos para hacer un molde ¿ves? y ahora ya se queda el molde aquí y cada líquido que eche en este molde pues se hace un lingote así que es una manera de duplicar mineral sin tener que hacer todas las máquinas estas de de thermal expansion o de las que sean tan pronto en el juego ¿no? es un poco manual y un poco tedioso pero es muchísimo menos tedioso que darle al grinder con la manivela eso es aburridísimo y bueno esto lo puedes automatizar con un poco de redstone ¿no? y aquí un otro hopper o una tubería de objetos vale ya tengo una manera de procesar mineral en cubos y en lingotes me voy a llevar esto o bueno voy a hacer otro cofre ya viene un muestro a joderme déjame 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 por no darme nada a 2000 y nada como lo he dicho igual es ultra corto este capítulo igual es super largo no lo sé no sé hasta cuánto se ha grabado pero es que yo también bueno pues eso es lo típico que me pasa que me distraigo y estoy tanto el culo pero bueno espero que hayáis disfrutado de este capítulo de modventuras hemos hecho cosillas como esto y ya está y algunas cositas más cuando consiga un poquico más de de recursos pues me me iré aumentando el arsenal de momento pues vamos a tenemos esto ya aquí para procesar minerales y procesar cosas que está bastante bien y bueno estoy bastante satisfecho con este capítulo hemos avanzado bastante con esto es un poco pero bueno mola no sé no se me ocurre mucho más que contaros espero que nos quedéis por aquí para el próximo capítulo de modventuras y ya que tenemos esto montado pues seguramente que vaya entre este capítulo y el siguiente a minar un poco para conseguir unos cuantos minerales y materiales y tal y ya empezar a construir alguna máquina alguna cosa chula me interesaría los ojos de Ender pero bueno para eso me tengo que hacer alguna armadura buena para empezar a matar Enderman y ese tipo de cosas pero bueno lo he dicho no las Ender Pearls se utilizan en muchísimas mods y ahora más que tenemos Ender I.O ahora muchísimo más así que estaría interesante hacernos una granja de Enderman parecida de hecho era muy efectiva la anterior pero bueno parecida a la anterior a la de la anterior serie y pues no sé ahora tengo bastantes herramientas buenas y eso así que seguramente que me vaya me vaya a construir una de esas o sea es bastante es bastante bastante seguro porque funcionaba bastante bien y la verdad es que las Ender Pearls pues son necesarias y ahora que tengo acceso a un spawner pues seguramente que sea muchísimo más efectivo porque no tendré que hacer que se que se generen animales para alimentar la granja pero claro para todo eso pues necesito metal necesito plástico necesito acero hierro y todo ese tipo de cosas así que bueno poco a poco poco a poco lo iremos consiguiendo y lo iremos construyendo venga tíos gracias por sintonizar Mod Venturas y perdonad si ha sido el capítulo super corto y perdonad si ha sido el capítulo super largo no sé si se ha dejado de grabar así de repente no sé por qué y ya está así que nada hasta el próximo vídeo ¡Gracias!